hey qué onda chamacones como estamos volvemos a las justitas 3 versus 3 con kiron kiron el crack crack kiron como quieran llamarle pero es que esta build que me hacía antes ya no va creo que trascendencia trascendencia potas crecer y tal creo que estará bien pero me hago no me hago calis que con kiron no sé si el calis sea necesario por su pasivo y tal pero supongo supongo que irá bien vamos a comprarnos una egis y vamos a subir las tres skills estamos con el compi skinder que por cierto es sub y no se ha cambiado a un de clan sigue en este clan asqueros y yo no es cierto no asqueroso pero pero espérate que nos roban esto madre mía vulcan compañero madre mía nate compañera un cuidadillo que luego pasa lo que pasa sanis casi muere que bueno que no murió la verdad que que no no me gusta ver morir gente vamos a darle aquí a la torretilla el varón lo oscura y a mí la verdad es que me da un poquitito igual porque hago esto dije hago esto y ya entonces vamos juntando hojitas estas de la bandera uy cuidado 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 compañero skinder nos lo roban compi nos lo roban compi nos lo roban compi cuidado huye ese varón huye ese varón vamos ahí dime que si que buena el wukong por dios skinder cuidado nada más cuidado nada más este varón en serio de verdad vamos a darle ahí un vasiquillo ok se acaba de curar toda la vida el crapberren pero bueno vamos a ver quien se cura más crack no a que es ya me voy hombre si es que no pasa nada si es que de verdad esta nid esta nid no se que que traerá pero no pasa nada estamos aquí berlin merlin retreat middle lane por hacer no quiere no quiere su blue yo encantado de la vida me lo quedaría pero pero no puedo porque tengo el red pero no pasa nada tampoco a ver ahora si que pasa si no compi merlin de verdad con lo fácil que es echarse hacia atrás agarra el buffo skinder vsbt va por el buffo si porque si no que ya debería vaciar vamos a darle al vulcan tal al vulcan 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 no hombre no no sale la egis no sale la egis me cago en todo eh cancelé la ulti cancelé todo cancelé la ulti no salió la egis pues nada no pasa nada tampoco no nos vamos a eh pestilencia bien elegido digo porque estamos contra dos magos no nos vamos a traumar no pasa nada merlin no está apoyada no pasa nada hombre mira pum aquí tal ok si no quiere apoyar que no apoye a ver no pasa nada mira casi lo matan casi mientras sea casi no pasa nada que es que no dejan ni pushear a gusto en serio ok estamos pues ni tan mal me tengo que empezar a potenciar también el uno el varón se está quedando porque cree que me va a atinar el dos pero cree mal cree muy mal buen intento buen intento la verdad subirnos esto hecho buena y ataca ahí está un snipe dos snipes y dime que mueres no muere cago en todo estuvo muy cerca estuvo muy cerca no uy compañero estamos perfectos en realidad estamos Y corriendo, eh Corriendo con tocho Buen trabajo Soy un puto tryhard, eh Ya me iba a quedar a ser el blue Decimos que tenga un poquito de cuidado Que se vaya para atrás Vamos a darle aquí Se lo dejamos a Skinder Que se lo deja Merlin, así que no pasa nada Y va por botitas ya 15 segundos para la ulti Aquí está este crack Vamos a darle Le metemos slow ¿Lo mata? Dime que lo matas Dime que lo matas, buena Buena, en bandejita compi Espérate, vamos a darle al anif ¡Pum! No hace falta tirar el dos Si tenemos aquí un francotirador De esos de los que ganan hoy en la NBA Bueno Si que los hay, si que los hay Si los hay, si Con cuidado Nada más Vamos a darle aquí un poquito El Merlin se río porque es retrasado Ok Cuidadito Uy compañero Si le hubieras atinado eso Y si el puto Merlin hubiera hecho bodyblock ¡Ay Dios mío! ¿Estoy muerto creo? Sí Estoy muerto por un misclick Le di al dos en vez de al tres Que no lo tengo en instacad Por cierto Eso Eso tiene que cambiar Retrieve Retrieve Y lo de la ulti Que estoy viendo Que se me va a liar Si lo pongo en instantáneo Así que mejor la ulti no Solo que así salimos corriendo Merlin la lió ahí bastante Haciendo bodyblock y tal Y luego yo con el Con el misclick Ni les cuento No me robes los stacks Mamón Vamos a darle a la nid Me cago en todo Dime que si la mato No la mato Me cago en todo Puto varón Déjame en paz Hombre De haber esperado Y ya está Kinder compi Tienes que estar más en medio Y dejar de ir por la skill Sé que Sé que A ver Como buen tryhard Sé que es Muy difícil Pero pasa en esas cosas No tienes ulti compañero Ten cuidado Porque no le quita nada Pero Pero bueno Vamos a seguir dándole 850 Voy a comprarme Bancroft Bancroft El anti-healing Y el Cruiser y anti-healing Robo esto bastante bien La verdad no me había dado cuenta Y la nid debería morir aquí Si atinara algo Me cago en todo Se mueve super random Ese crack Por dios Ha sido más random De verdad Vamos a subirnos el daño De la ulti Quita Skinder Que daño me hacen todo el mundo En serio A ver Está muerto Muy triste Ok Yo sigo aquí tirando habilidades Y tal Ok Ya no tiene nada como ir Dime que te mato Así es Nada No alcancé a meterme en el filito No alcancé a meterme en el filito No pasa nada Vamos a ir aquí Brawlers y tal A ver Que tampoco Tampoco vamos mal en la partida No pasa absolutamente nada Pero si sigues fedeando Merlin Compañero Me voy a enojar mucho ¿Eh? On my way On my way Me perdonas Me perdonas Y pico meme Cuida compi Vamos a dejarle aquí esto a Merlin Uy Retreat Entiendo Se va Se va Se va viva Uh No era tan sed El básico de la muerte Es que el varón Se los Los está defendiendo a todos No veas como los cura Cago en todo el vulcan Estoy muerto Estoy muerto Le bajé casi toda la vida Pero Los compis no están finos El día de hoy ¿Eh? Hacerle focus a la Nid No significa dejar los otros Sin hacer nada De verdad Dejar los otros ignorados Es kinder compañero Incluso el área focus Antes que al varón Al vulcan Buena 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 Pero no suficiente Está el red todavía Seguramente está la Nid Ahí adentro O el vulcan Ahí está vulcan Robo Buena Ahí estamos Pa' tu casa Crack Buena, buena Ok, brinca Brinca y todo perfecto Uy Cuidado Cuidado Nada más Ok No problem Buen daño tengo Ya le hacemos Buen dañito Muerto Buenísima Skinder Y ahora El vulcan Que muera Que muera vulcan No es suficiente No pasa nada Si te metes a tanquear No, no pasa nada Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Bien 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 Buen trabajo Uy, Skinder Uy, Skinder Compañero Está muerto Está muerto por Tryhard Por intentar matarte Crack No te preocupes Aquí, aquí, aquí Aquí se defienden A los que A los que valen Queda nada más Me cago en todo Ay Dios Déjame acomodo Bien Vamos por Cruiser Y luego Jotuns Y un Beats También vendrá bien Me estaba haciendo ojitos El blink Pero Pero no Básicamente no Vamos ahí Vamos ahí Skinder Ese es mi Skinder Cuidado compi Ahí está el varón ¿Eh? Ahí está ¿Me mueran todos? ¡Me mueran todos, hombre! Pues nada Ahí, ahí me emocioné un poquito La verdad No sé quién me quitó tanto Pero, pero Pero me quitaron bastante Merlin está jugando las canicas Cosa que ya sabíamos Be careful O sea Va a 0-4 Merlin Y se está riendo Porque una Elnith No la tiene una marca O sea, compi De verdad Si es que de verdad On my way On my way Lo voy a agarrar Merlin Cuidado compi Buen daño Ok Buena, 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 buena Se va a perder No, no se pierde el red Se pierde así que está bien Con cuidado, compañero Uf, 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 uf Estás muerto, eh ¡Ah! Por poquito Me acabo de meter en medio Ok Es esto Vamos a tirar esto Otro ahí Buena Y por Trikart Y por Trikart Me muero yo Uy, 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 uy Buena Buenísima Buenísima Sale vulcanea Attack for Giant Attack for Giant Uy, pues nada Esto era fire Y seguramente iba a venir el vulcan Le vamos a matar Porque estaba Aquí perfecta la zona del gang En ese ward GG Vaya partida tan sufrida es Kinder De verdad Y have fun